El señor, por llamarlo de alguna manera, Kylian Mbappé, ha vuelto a hablar del Real Madrid, ahora en referencia al Balón de Oro. Bienvenidos, amigos y hermanos vikingos. Y sí, Kylian Mbappé ha vuelto a hablar del Real Madrid. ¿Por qué? Pues cuando alguien entra en el ostracismo, no se habla de él en los medios, no está nominado a ningún premio individual, pues habla del Real Madrid para que hablen de él. Y en una entrevista en el equipo, pues habla del Balón de Oro, habla de los nominados al Balón de Oro, etcétera, y bueno, le preguntan sobre todo de cuáles son sus favoritos. De hecho, la pregunta es, ¿tus favoritos cuáles son? Y te dice, mi top 3. Dice, yo diría que Benzema, yo y Mané. O sea, se pone el segundo que ha ganado la liga francesa, la liga de la comida a domicilio, y en Europa lo han echado en octavos de final. Realmente hay que tener un ego bastante grande para ponerte tu segundo, cuando hay jugadores como Kevin De Bruyne, como James Salah, Vinicius Jr., que han hecho muy buenos números, incluso Lewandowski, han hecho muy buenos números, y han llegado bastante más lejos que él, y algunos han sido campeones de la Champions, y bueno, creo que tiene un ego demasiado grande, y que creo que ahora mismo él no estaría en el top 3, pero se pone él. De verdad que es algo que me llama la atención, pero bueno, luego sí es cierto que continúa y dice, Karim tiene 34 años, acaba de tener la temporada de su vida, ha ganado otra Champions en la que ha sido decisivo, y si no se lo lleva a él, dejo de creer en el Balón de Oro para siempre. Es decir, él pone primero y ganador indiscutible a Karim Benzema, pero claro, luego se pone él. Es que pone encima de los de Bruyne, de Mohamed Salah, de Mane, de Vinicius, de jugadores que han llegado y han sido decisivos hasta el final de la Champions League, que realmente al final es lo que te hace, pues hace volcar la balanza a tu favor, en los puestos sobre todo de arriba, en el top 5 normalmente siempre hay semifinalistas o finalistas de la Champions League. Pero bueno, seguimos y ya es cuando se mete en faena con el Real Madrid, y dice, el Real Madrid y los Balones de Oro, le preguntan del Real Madrid y los Balones de Oro, dice, el Real Madrid es una máquina de Balones de Oro, hay que reconocerlo, lo importante de todos modos es tener los pies en el suelo, pero sigo convencido de que algún día podré ganarlo en el Paris Saint-Germain. Y sigue, dice, la presión de algunos equipos para que estén sus estrellas, bueno, habla ahí de la presión que hacen los equipos, le preguntan sobre la presión que hacen los equipos para tener a sus jugadores en el top 30 del Balón de Oro, dice, ¿influye? Sí, por supuesto, especialmente en los últimos 8 o 9 años, es parte del puzzle, tienes el apoyo de tus compañeros, de tu club, de tu entrenador, y tienes la pieza de comunicación y de presión. El Real Madrid sabe hacerlo muy bien, casi todos los años consiguen convencerte de que su jugador es el candidato número 1, y aunque al principio no se le preste atención, seguro que cuando el estribillo se repite todos los días, sobre todo cuando se acerca el periodo de votación, puede tener su pequeña influencia. Vamos a ver, señor Kylian Mbappé, en los últimos 8 o 9 años, él habla de 9 años, bueno, más o menos, 8 o 9 años, el Real Madrid ha ganado 5 de las 9 últimas ediciones de la Champions League. Como comprenderás, es normal que el Real Madrid no necesite ni hacer presión para que uno de sus futbolistas esté en el top del Balón de Oro. Es que es lógico y normal, al final la Champions te pone ahí. Los criterios ahora supuestamente han cambiado, van a mirar más lo individual que lo colectivo, pero va a seguir influyendo en los jugadores que llegan a altas instancias en la Champions League, pues al final tienen más probabilidades y ya no te digo más si eres campeón de la Champions y dominas la competición como la ha dominado el Real Madrid, en este caso Karim Benzema. Creo que no hay duda y no creo que haya duda en ningún sentido en los últimos Balones de Oro que también ha ganado Messi. Es que encima tiene en su propio club un ejemplo de un jugador que no ha llegado lejos en la Champions League y que realmente, pues por una Copa América que nunca contó para el Balón de Oro, lo han metido en el top y ha ganado el Balón de Oro, pues ese jugador realmente es marketing puro y duro y lo tiene en su propio club porque realmente, como digo, nunca contó la Copa América para el Balón de Oro. Este Balón de Oro era para Lewandowski, todo el mundo lo sabía y el anterior también, lo que pasa que no se dio y se lo dieron a Leo Messi por las presiones que hizo el PSG porque era su nuevo fichaje y presionó encima en el país donde se da el Balón de Oro para que lo ganase Leo Messi porque luego ya vimos en el TVS cómo barrió Robert Lewandowski. Es que no había discusión y además yo no soy dudoso, Robert Lewandowski ahora mismo está jugando en el FC Barcelona, pero se merecía el Balón de Oro del año pasado y desde hace dos años. Ahora pues ha tenido la mala suerte de que Karim Benzema ha hecho una temporada tremenda, que ha sido el mejor con diferencia y que lo va a ganar Karim Benzema. Realmente no hay ninguna duda de ello, por lo tanto, pues es que lo de Kylian Mbappé con el Real Madrid no se sostiene y además que bueno, es que en su propio club ha habido un ejemplo muy reciente en el que nos hace ver que las presiones de un club son suficientes para conseguir el Balón de Oro porque sí, bueno, una Copa América, pero nunca contó. La Copa América nunca contó en el Balón de Oro. Sí es verdad que la Eurocopa sí influía un poquito más porque estaba más cercano, pero para el Balón de Oro nunca contó la Copa América y sí contó para este último Balón de Oro. Creo que ahí no protesta y encima tiene el ego suficiente como para ponerse él en el segundo, de verdad. Lo de Kylian Mbappé es que es tremendo. Se nota que no se está hablando de él porque es cierto que ahora mismo está un poco en el ostracismo entre las molestias que tiene y no está jugando. Se habla en Francia más de la combinación entre Messi y Neymar, que el equipo no le echa de menos, etcétera, etcétera, y que luego no está nominado prácticamente a ningún premio individual o no nominado, sino que no está entre los favoritos a ganar el premio, pues esto hace que dé una entrevista en el equipo y tenga que hablar del Real Madrid para intentar ser noticia. A ver, tú has hecho una elección que es quedarte en el Paris Saint-Germain y por lo tanto es lógico que ahora no tengas la repercusión que hubieses tenido si hubieses fichado por el Real Madrid ni tienes siquiera la repercusión que tenías en el Paris Saint-Germain cuando se hablaba de tu fichaje con el Real Madrid. Estos años has vivido de la repercusión que te daba el Real Madrid, inclusive jugando en el Paris Saint-Germain, porque todo el mundo veía a Kylian Mbappé, el futuro jugador del Real Madrid, ahora ya no va a ser así y por lo tanto pues se hablará de ti cuando hagas buenas actuaciones porque eres muy bueno en el terreno de juego, pero no creo que tenga que hablar del Real Madrid y mucho menos mintiendo o pues con medias verdades. Realmente la presión de los clubes no es que sea tal, al final todos los clubes barren para su casa, es lógico, si tú ganas la Champions pues tienes más posibilidades de barrer para casa y llevarte el premio. En el caso de, por ejemplo, cuando lo ganó Modric, obviamente el Real Madrid presionó, hizo pues publicitó a su futbolista, como es lógico, que además tenía credenciales suficientes porque había llegado a la final del Mundial y había sido uno de los mejores jugadores de la Champions League con esa consecución de la Champions League. Al final es que no había que hacer mucho marketing realmente, es un jugador que ha llegado a la final del Mundial y es un jugador que ha hecho una gran temporada en la Champions League. No hacía falta hacer mucho y cuando un jugador como Karim Benzema, ¿qué presión va a hacer este año el Real Madrid? Realmente no tiene que hacer ni presión, es un jugador que se merece el balón de oro y lo va a ganar. Presión tuvieron que hacer el año pasado los de su equipo, los del PSG, para que se lo llevara Messi porque realmente no se lo merecía, se lo merecía Robert Lewandowski. Ahí sí tienes que hacer presión para un balón de oro injusto, ahí sí. Pero realmente para un balón de oro que está prácticamente masticado ya, pues no creo que haya que hacer mucha presión. Y Cristiano Ronaldo en estos últimos 8-9 años ha dominado en la Champions League y es normal que haya ganado balones de oro. No creo que haya mucho más debate que eso. Cuando el Barcelona hizo buenas temporadas y Messi se salió, ganó el balón de oro y yo creo que era por unanimidad. Al final un tío que marca 80 o 90 goles, gana la Champions League, gana la Liga, pues al final es que tampoco hay mucho debate. Tampoco hay mucho debate, realmente. Lo va a ganar. Y ha habido años en los que Cristiano Ronaldo ha sido el mejor en la Champions, ha batido el récord de goles en una edición de la Champions, pues qué debate va a haber en eso. No hay absolutamente ningún debate, pero que te pongas tú en segundo cuando te han echado de la Champions en octavos de final. Que sí que es verdad que tú has jugado bien, pero eso no sirve de nada. Tú has jugado bien, pero tu equipo ha perdido. Por lo tanto, no has estado ni en cuartos de final, ni en semifinales, ni siquiera en la final, obviamente. Entonces, pues es que eres una mera comparsa. Estás por detrás de los Mohamed Salah, de los Vinicius Junior, de todos los jugadores que sí han llegado y han sido decisivos. Tú estás en la Liga Francesa y aunque te pese y aunque te hayan dado muchísimos millones, la realidad es que estás en la Liga Francesa. Y la repercusión que tiene la Liga Francesa es la que tiene. Es que al final no se puede tener todo en la vida. En la vida puedes tener mucho dinero o repercusión. Tú has elegido tener mucho dinero, pero eso es un precio a pagar. Realmente ahora mismo estás en la Liga Francesa. Y por mucha presión, pues a lo mejor te compran un Balón de Oro. Te lo pueden comprar los Qataris porque tienen mucho dinero. Y incluso con el equipo que tenéis podéis ganar la Champions. Vais a tener que hacer mejor que otros años, pero podéis ganar la Champions porque tenéis potencial para ganar la Champions. Pero creo que al final hablar de presiones es que en estos premios sí es verdad que son mucho marketing, pero yo creo que nadie duda de que al año que viene, si la, o este año, sí, bueno, esta edición de la Champions que empieza ahora, la gana el City y Haaland marca 14 goles en la Champions League, yo creo que nadie va a dudar de que Haaland va a ser Balón de Oro. No creo que haya dudas ningunas. Si tú llegas a cuartos de final, pues no vas a estar. ¿Por qué? Porque además Haaland compite en la Premier League. Y aunque te pese, pues no es lo mismo marcar 30 goles en la Premier League que marcar 40 en la liga francesa. Y es lo que hay. Y es un precio a pagar. Tú has hecho una elección, que es quedarte en el PSG, y ahora, pues para tener repercusión, pues tendrás que meter en todas tus entrevistas, pues alguna pullita al Real Madrid y alguna historia así para que seas más noticia porque ya no eres Kylian Mbappé, el jugador del PSG, que va a jugar en el Real Madrid. Ahora eres Kylian Mbappé, el que se ha quedado en el PSG, y se ha quedado en el PSG. Eres Kylian Mbappé y se hablará, pues por lo que tú hagas en el terreno del juego. Podías haber pasado a otra dimensión como futbolista y debido a diferentes factores, me da igual el que haya sido, presiones, etcétera, dinero, lo que sea, te has quedado en el PSG y eso tiene sus pros y tiene sus contras. Así que bueno, tendremos que aguantar que de vez en cuando pues meta alguna pullita del Real Madrid y alguna cosita pues para que le saquen más medios a nivel mundial y no solo sea el equipo.